Nos encontramos en la era de la información, donde el internet, los medios y las redes sociales se han vuelto algo esencial en nuestra vida cotidiana, viniendo a ser prácticamente indispensables dentro de muchas de las actividades que desempeñamos día a día. The Circle o El Círculo, por su nombre en español, busca dar una idea o reflejo de cómo son las cosas dentro de las grandes compañías que administran y gestionan las mayores redes sociales y las consecuencias que podrían originar en un futuro no muy lejano. Así que echemos un vistazo. Dirigida y co-escrita por James Ponsold, The Circle es una historia basada en la novela homónima de Dave Eggers, que nos muestra cómo May Holland es contratada para trabajar en El Círculo, una magna compañía de la tecnología de la comunicación. Una vez dentro, May comenzará a ver el mundo desde otra perspectiva, donde las ansias de dinero y poder se disfrazan de buenas intenciones. Partiendo desde una premisa que busca representar el mundo bajo el control de estos imperios de la comunicación y las consecuencias que esto conlleva, parece que no habría forma de fallar, pero lamentablemente The Circle desaprovecha una grandiosa oportunidad dejando ver un pobre desarrollo de los personajes principales, una trama agridulce y una resolución de los conflictos a los cuales también les falta fuerza e intensidad, poco convincente y satisfactoria. Maneja un concepto visual y diseño de producción bastante acorde a la historia que pretende mostrar, pero todo esto se vuelve no más que un atractivo envoltorio cuyo contenido no cumple con las expectativas, donde las motivaciones y acciones de la protagonista resultan confusas, dando a entender una cosa y al rato haciendo lo contrario, sin ninguna justificación aparente. Y un antagonista que si bien sus intenciones son obvias, nunca termina de convencer. Además esto sorprende más por el casting que tiene, con nombres como Tom Hanks, Peyton Oswald, L.R. Coltrane, los fallecidos Glenn Headley y Bill Padston y Emma Watson, a los cuales se les pudo haber sacado más provecho. Así que a decir verdad, se puede decir que lo mejor de The Circle es su potente premisa cuyo trasfondo totalmente crítico se mantiene a lo largo del film, pero a fin de cuentas, lastimosamente, queda como otra de tantas películas que pudieron haber sido mucho mejor. Se despide de ustedes, su amigo Dr. Zero. Nos vemos en la próxima cinta. ¡Gracias!